Eh mis jugadores de Dragon City, ¿cómo están? Soy Dragon y estoy aquí para traerles la segunda sección del evento Copa del Mundo. Como sabrán, aquí ya estamos con la parte del dragón. La verdad no tengo ni la más mínima de a quién me está representando, así que la verdad no sé sobre esto de este juego. Así que bueno, vamos a ver qué nos pide la segunda sección. Bueno, como podemos observar, siempre nos piden lo mismo en todos los eventos y la primera parte es de comida. Esa es muy fácil de pagar, así que vamos a pagar los tres bloques por una vez de cajón. Y en la segunda sección, como vemos, es otra vez los minicombates de dos horas, muy latosos. Y la tercera parte, como siempre, es de Daily Collect, ahí nada más son los baloncitos, le dan clic ahí en recoger. Y automáticamente nos va a dar el ítem y tenemos que recogerlo cada diez horas. Así que están atendidos para recolectarlos porque son como que los más tardados para esta, como que para esa parte del evento, más que nada. Ya saben que a Dragon City les gusta que nos tardemos en sus eventos y siempre sacan como que, oh, siempre sacarlo más tedioso. Son los minicombates y esto de Daily Collect. Así que no se les olviden entrar a su Dragon City para recolectar sus objetos. Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, sobre todo este video. Suscribíos, comentaros, danle un like y nos vemos hasta la tercera sección del Joven Promesa. Hasta la próxima.